7 personas, entre ellas una niña italiana, resultaron ligeramente heridas. Un coche bomba fue detonado en este estacionamiento de un centro comercial de la isla turística tailandesa de Koh Samui. Según la policía, la bomba se encontraba en un vehículo robado. Desde el golpe de estado militar del año pasado, el turismo, uno de los pilares principales de la economía tailandesa se ha visto afectado por la crisis política. Sin que se hayan señalado todavía posibles autores, la explosión se da en un contexto muy tenso por las restricciones a las libertades públicas impuestas por los militares. Las autoridades acusaron a los Camisas Rojas, el movimiento popular de apoyo al gobierno derrocado por el golpe de estado, de impulsar un plan de desestabilización del régimen. A esta tensión política se añade un viejo conflicto separatista en el extremo sur del país de mayoría musulmana.